Control. Todo se reduce a control. Todas las dictaduras tienen una misma obsesión. Y eso es todo. Por eso en la antigua Roma le daban a la gente pan y circo. Distraían a la gente con el entretenimiento. Pero otras dictaduras usan otras estrategias para controlar las ideas, el conocimiento. ¿Cómo lo logran? Bajan el nivel de educación. Limitan la cultura. Censuran la información. Censuran cualquier medio de expresión individual. Y es importante recordar que esto es un patrón que se repite a lo largo de la historia. Muy bien. Nos vemos la semana próxima.